Ororita 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 Causare joite, deroga mi coita perez Debo te cuera y sabe ir Alma mía, ya no tengo la esperanza de encontrarte Sin consuelo, lloraré por tu amor y después morir Vida mía, en estos versos te digo adiós mi amor Y que esta canción sea el recuerdo De haberte querido tanto con ternura y pasión Ruego que nunca te arrepientas Y ni la tristeza invada a tu ingrato corazón